El universo creará un verdadero milagro para estos signos del Zodíaco a partir del 25 de junio. Hola, entusiastas del Zodíaco y amantes de la astrología. Hoy tenemos un episodio especial dedicado a los próximos eventos astrológicos que pueden traer milagros en la vida de algunos signos del Zodíaco a partir del 25 de junio. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tener activada la campana para ser el primero en saber qué signos del Zodíaco serán iluminados por la mágica luz de las estrellas. Hay muchos descubrimientos sorprendentes por delante, así que únete a nosotros en esta increíble aventura. 1. Cáncer. Cáncer, un signo que siempre busca seguridad y comodidad, encontrará que el hogar será una fuente de alegrías y oportunidades inesperadas. Se fortalecerán los vínculos familiares y se transformará el espacio del hogar, atrayendo energía positiva y bienestar. 2. Leo. Leo, símbolo de fuerza y carisma, sentirá una oleada de energía creativa e inspiración. Durante este periodo, los Leo pueden esperar manifestaciones repentinas de reconocimiento y éxito que confirmarán su condición de líderes e innovadores. Ofertas inesperadas y nuevos proyectos pueden cambiar radicalmente sus trayectorias profesionales. 3. Virgo. Virgo, un maestro del detalle y la planificación, descubrirá que sus cuidadosos preparativos comienzan a dar frutos de maneras inesperadas. El universo le dará a Virgo la oportunidad de mostrar sus habilidades a un nuevo nivel, lo que puede conducir a un importante crecimiento profesional y satisfacción personal. 4. Acuario. Acuario, siempre buscando innovación y progreso, encontrará personas de ideas afines que le ayudarán a hacer realidad las ideas más atrevidas. Esta vez para Acuario será un período de experimentos e innovaciones que no sólo traerán éxito, sino que también cambiarán su visión del mundo. 5. Piscis. Piscis, sensible e intuitivo, sentirá profundas conexiones emocionales y las prácticas espirituales comenzarán a enriquecer su vida. En este momento, Piscis podrá realizar plenamente su potencial, encontrando armonía en el mundo que lo rodea y en sí mismo.